No votamos afirmativamente o por la aprobación la rendición de las cuentas porque realmente lo que nosotros hacemos, más allá del análisis técnico, contable y jurídico que nos faltó alguna información por esta falta de reuniones con funcionarios del Departamento Ejecutivo hacemos principalmente un análisis político, esa es la función que tenemos los concejales ver realmente si lo que gastó el gobierno municipal está dentro de las prioridades que tiene Bragado ahí consideramos que el tema de los servicios públicos, como dijo Martín, es algo que está totalmente relegado ese 20% de mayor aumento, de mayor ingreso que tuvo el municipio en el 2012 creo que ningún ciudadano de Bragado lo ve plasmado en el mantenimiento de las calles en la limpieza de canales pluviales, por mencionar algunos también hay una cuestión muy importante respecto de las obras públicas el mayor énfasis de las obras públicas en el año 2012 fue por supuesto el Teatro Florencio Constantino y el tema del pavimento, obras de cloacas y cordón cuneta pero nos parece que hay un déficit muy importante en la política pública habitacional seguimos ya con 5 años y medio de gestión donde no se entregó una sola vivienda social donde además el recurso que ingresó para el plan federal de viviendas se subejecutó porque realmente ingresó más de un millón de pesos y solamente ingresaron 948 mil pesos para el plan federal de viviendas y entonces está subejecutado y eso que se gastó a su vez no se ve plasmado en un avance de las obras de vivienda o sea, ingresó más dinero, se gastó menos de lo ingresado y encima lo que se gastó no sabemos dónde está en el plan federal de viviendas lo mismo pasa con el plan mejor vivir o mejoramiento habitacional que tiene que ver con personas de escasos recursos que quieran ampliar hacer una habitación, un baño, que necesitan completar su casa habitación lo mismo, se gastó un 30% aproximadamente de todo lo que ingresó entonces, ¿dónde está la prioridad del gobierno respecto al tema de vivienda? sumado a ello, que hoy una partida que sé que había creado en su momento para constituir un fondo de tierras, para poder comprar tierras el Estado porque una de las cosas que tiene, que le pasa al Estado en esta limitación de hacer viviendas es que no tiene terrenos municipales entonces se había creado una partida presupuestaria de un millón de pesos para la compra de terrenos esa partida directamente la anularon y ese dinero fue a parar a otro lado que no sabemos cuál entonces, bueno, fueron todas las preguntas que ayer realizamos en la sesión y que realmente no tuvimos ninguna respuesta también preguntamos con el tema del fondo Sojero que ingresaron 2.400.000 pesos que hay parte de los recursos importantes que se gastaron en el polideportivo y en la obra del anfiteatro que un vecino de Bragado me diga qué avance de obra tuvo el polideportivo y el anfiteatro en el año 2012 que se ha realizado en elipes de Bragado